Un hombre de tener 800 dólares ganó 350 millones en la bolsa de valores Y en este video te contaré toda la historia A comienzos del año 2003, un hombre llamado Andrew Carlton Fue investigado por el FBI Y esto a petición de la Comisión de Seguridad de la Bolsa de Valores Ya que se sospechaba que esta persona podría estar usando información privilegiada Esta investigación comenzó ya que esta persona Comenzó a hacer inversiones de alto riesgo Y llamó mucho la atención a todas las personas de la Bolsa de Valores Ya que con solo 800 dólares los logró convertir en 350 millones de dólares Esto lo logró hacer en tan solo dos semanas de su vida Carlton fue considerado uno de los hombres más afortunados de todo el mundo Ya que ninguna persona había logrado esto en la Bolsa de Valores Días después Andrew fue detenido por el FBI Ya que lo acusaban de fraude en la Bolsa de Valores Él estuvo en varios interrogatorios Y cada uno duró más de 4 horas En el último interrogatorio Carlson con 44 años de edad Declaró que había viajado en el tiempo y que venía de 250 años en el futuro Y que debido a eso pudo lograr toda esta fortuna Ya que hizo todas las inversiones acertadas En principio el FBI no le creyó Y decían que estaba enfermo de la cabeza o era algún tipo de lunático Incluso lo querían meter en ese momento al psiquiatra Pero Carlson lo que hizo fue afirmarles algunas cosas para que le creyeran todo lo que había hecho Ya que logró afirmar algunas predicciones Como la fecha de la invasión a Irak Y la ubicación exacta de Osama Bin Laden Y lo más sorprendente es que les ofreció la cura para el SIDA Él declaró que si les contaba todo esto tendrían que dejarlo libre El FBI continuó con su interrogatorio durante varias horas más Hasta que se dieron y le preguntaron que cómo había viajado en el tiempo Andrew les informó de una máquina del tiempo Pero se negó a darles la información de dónde se encontraba Y mucho menos les iba a decir la manera en la que funcionaba Ya que él podría perder mucho más que solo estar en la cárcel Él decía que no les iba a dar esta información Ya que si caía en las manos equivocadas iba a ser el fin del mundo El FBI lo quiso investigar más pero no había ningún rastro que existiera a Andrew El FBI quiso investigar más sobre él pero no había nada de información Incluso la fotografía impresa en el New York Times Donde salió el rostro de Andrew Confirmó que nadie lo conocía en la faz del planeta Como acto extraño se presentó un individuo desconocido El cual pagó la multa de un millón de dólares Para que Andrew pudiera ser liberado El 3 de abril del 2003 Andrew Carson Estaba citado para la corte judicial Pero lo más impactante es que nunca apareció Y al momento de que las autoridades lo quisieron buscar Jamás lo lograron Simplemente desapareció de la faz de la tierra Hasta la fecha la bolsa de valores niega haber tenido alguna relación con Carson Ya que ha sido el único hombre en ganar tanto dinero en tan solo dos semanas Pero te pregunto yo ¿Tú crees que sea posible viajar en el tiempo? Porque esta historia es completamente verdadera Incluso si buscas alguna información del FBI de Carson Te van a aparecer demasiados documentos que hablan sobre él Si quieres más historias como esta Suscríbete y activa todas las notificaciones Para que te lleguen nuestros videos diarios Nos vemos mañana con un nuevo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!